Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ya llegamos compañeros, en la mano una caña Ya llegamos compañeros, en la mano una caña Padre mío señor de la caña, échanos tu bendición para que nos acompañe Padre mío señor de la caña, échanos tu bendición para que nos acompañe Padre mío señor de la caña Padre mío señor de la caña, échanos tu bendición para que nos acompañe Padre mío señor de la caña, échanos tu bendición para que nos acompañe Padre mío señor de la caña Padre mío señor de la caña, échanos tu bendición para que nos acompañe ¡Madre mía, señor San Francisco! ¡Ellanos tu edición para que nos acompañe! ¡Madre mía, señor San Miguel! ¡Ellanos tu edición para que nos acompañe! ¡Madre mía, señor San Miguel! ¡Madre mía, señor San Juanita! ¡Ellanos tu edición para que nos acompañe! ¡Madre mía, señor San Miguel! ¡Madre mía, señor San Miguel!